Hola chicos, ¿cómo estáis? Rafa Sardina. Tan solo os quería dejar este mensaje para transmitiros todo lo que he disfrutado esta semana. Semana que espero que haya sido tan intensa para vosotros como no ha sido para mí. Y semana que ha sido de, espero que de muchísimo descubrimiento para todos vosotros. La verdad es que ha sido una experiencia muy muy bonita. Se siente el espíritu de comunidad. He estado en otro tipo de, en otras escuelas, en otro tipo de eventos de este tipo en el pasado. Y siempre se ha sentido un aspecto muy corporativo al respecto. Lo que me ha agradado mucho de Von Kelemen es que existe esa familiaridad tan grande entre la gente que trabaja ahí, la gente que estudia ahí. Siempre me sorprende la variedad de, no solo de gente y de dónde vienen, sino de personalidades que se aunan en este mundo de la música. Veo que van a tener éxito, su mayor baza para tener éxito viene desde el lado de vista de la personalidad, otro desde el lado de vista de su versatilidad, otro desde el lado de vista de su habilidad para incluso comunicarse con sus compañeros, o ser el centro de atención de sus compañeros. Y todas y cada una de estas cualidades son importantes para lograr algo en la música y en la industria. El estudio en sí también me ha sorprendido. La verdad es que no me esperaba que estuvieran tan bien preparados para, no solamente en el aspecto técnico para hacer cosas, sino para ubicarlas, para de repente hacer demostraciones relativamente ambiciosas con la cantidad de tiempo que contábamos, o con, digamos que el hecho de tener ese tipo de eficiencia en lo que se hace en la escuela, absorbiendo lo que han visto de mi experiencia en carrera, es algo que pueden extrapolar a lo que ellos quieren lograr en sus carreras, o a lo mejor no, a lo mejor es algo, hay una faceta específica de mi carrera, que es lo que ellos pueden extrapolar a sus carreras y absorber a sus vidas en sí. Y ese es el elemento principal que se deben llevar a sus casas, y que deben consultar con la almohada y que deben en un tiempo meditar y ver si con certeza es lo que quieren realmente hacer. Yo cuando llegué a Estados Unidos también llegué con ciertos miedos y llegué con ciertas dudas, dudas enormes, seguramente diez veces más de duda que estos chicos que han estudiado en este Master Series, porque en su época yo no tuve tampoco este grado, este tipo de oportunidades de rozarme con profesionales y ver de forma honesta qué es lo que realmente hacían y cómo pensaban cuando hacían las cosas. Y es lo que tienen que aprovechar, esta oportunidad única de rozarse con profesionales como yo y como otros y aprovechar para usarlo como un elemento para descubrirse a sí mismos y intentar contrastar mi experiencia con lo que ellos quieren lograr y a partir de ahí analizar cuántas ganas y cuántos esfuerzos están dispuestos a poner para triunfar. Es esencial estar preparado, es uno de los aspectos que más subestimamos cuando tenemos acceso a ello. Por eso considero que es tan importante aprender cuando uno tiene esa oportunidad y realmente aprender tanto como pueda en ese momento. Aprender, aprender, aprender todo lo que pueda mientras pueda.